Gracias por ver el video. Ya los había visto. Hola. Esperen, él no es su amigo. No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. Sí, por supuesto. Esto les va a sonar raro, pero he estado buscando a su amigo desde que llegué aquí. Tengo la sensación de que... él necesita mi ayuda. Bueno, ¿hay alguna parte donde pueda ir que sea importante para él? No sé, ¿una parte donde él vaya? Para mí era la cima del edificio Chrysler, si tiene una buena vista. Siento mucho lo de May. Peter, por favor. A mi tío Ben lo mataron y fue mi culpa. La noche en que murió Ben, encontré al hombre que creí que lo había hecho, lo quería muerto. Se me cumplió lo que desee. No me hizo sentir mejor. Me llevó mucho tiempo en salir de esa oscuridad. Conlleva una gran responsabilidad. El día que murió, tal vez no lo hizo en vano, Peter. Genial. Creo que puedo hacer un antisuero para el Dr. Osborne. Llevo tiempo pensando en eso. Tenemos que curarlos a todos. ¿No? Es lo que hacemos. Tenía. Murió en mis brazos después de tratar de matarme. Te parte el alma. ¿Tienes novia? Es que es algo complicado. Bueno, no te des por vencido. Nos tardamos, pero lo resolvimos. Sí. Vivo con... MJ. Con mí, MJ. Esto es confuso, ¿no? Sí. Ah, perdón. Le hablas a... Sí, todos somos Peter. Es lo mismo. Usando una caja mágica. ¿Y para qué son? Sí. Ustedes no lo hacen así. Sí, lo vimos. A curar. A curar traseros. Sí. Ya casi acabo. Ah, sí, cualquiera. Ah, ya empezó. Ah, me duele la espalda. Es esta... Con... Tractura por tanto columpiarme, creo. ¿En serio? Sí. Sí, estaría bien. Ah, sí. Ya trono. Guau. Se quitó. Estoy mejor. Guau. Preferiría no hablar de eso. ¿Cómo? ¿Te estás burlando de mí? No, no. Es que quisiera decirles cómo, pero yo no hago nada. Es así como respirar. Respira sin tener que pensar. Solo... Solo de ahí. Sí. Suena que es un fastidio. Y sí, lo es. Y hasta lo dije. Dije, oh, tengo un bloqueo de telaraña. Crisis existencial, ya sabes. Conoces la mayoría. Una vez peleé contra un extraterrestre hecho de una especie de jalea negra. Oh, me quedé frío porque peleaste contra un alien en el espacio. Oye, oye, ¿te puedes detener en eso de que eres el peor? Porque no es cierto. Pero si te expresas así de ti, deberías, no sé... Eres sorprendente. Digiere eso un momento. Tú, tú eres sorprendente. Tú eres sorprendente. Ahora dilo. Sí. Sí, qué bueno. Pero les aviso que la lagartija también llegó. Pero hoy en cambio, hola. Peter, necesito la cura del lagarto. Guácala. Sí, pero creí que tú eras Peter 2. Yo tampoco. Los Vengadores. Genial. ¿Y eso qué es? ¿Y de qué nos sirve? Sí. Ok. Vamos a elegir uno. Peter 2. Gracias. Lo voy a atraer dentro de la estatua. Flint, queremos ayudarte. Oigan, ya estoy arriba. Necesito la cura. Tranquilo, Flint. Irás a casa a salvo. Solo quédate aquí. Dr. Octavius. No. En la palma de su mano. Dr. Octavius. Eso mismo digo yo. Tratando de mejorar. ¿Se fue al gran cañón? ¿Eres tú? Sí, estoy bien. Ya me han apuñalado antes. ¿Estoy viendo bien o estoy moriendo? ¿Hay gente en el cielo? Ya sabes. Es lo que hacemos. Ah, no sabes.